Katara es, en esencia, el corazón de Avatar, el último maestro aire, y en palabras, la otra gran protagonista aparte de Aang, algo que dijeron ni más ni menos que los creadores de Avatar. Así que cuando hablamos de Katara, estamos hablando de uno de los personajes más importantes de Avatar, y sin dudas, en uno de sus más complejos e interesantes. Katara puede que no genere la misma empatía en nosotros que si otros personajes como Zuko o Sokka, tampoco tiene ese atractivo tan singular que despierta a Sula, y no, tampoco es de esos personajes todopoderosos que amamos que sean todopoderosos, es decir, como Aang, Toph o Airo. Katara es un personaje muy especial y distinto, muy problemático incluso, y es ahí mismo, en todas las capas tan diferentes que tiene el personaje, en donde se encuentra su gran magia. Katara es una amiga, una hermana, una madre, una novia, una protectora, una heroína, una extremista, una buena o mala influencia dependiendo del caso, pero sobre todo, Katara es una maestra. Y no, no estoy hablando de maestra en el sentido de maestra del agua control, por supuesto que lo es, claro, pero hablo más de su personalidad y del cómo podemos encontrar en ella un punto conocido por todos nosotros en nuestro propio mundo y en nuestras propias vidas. Katara es una maestra, una docente, una educadora y una guardiana de la buena voluntad. En Katara nos encontramos un positivismo y una esperanza que no encontraremos en ningún otro personaje, pero así como encontramos esa esperanza y esa fe, cuando estas son traicionadas, se deja ver una gran monstruosidad debajo. Eso no vuelve a Katara hipócrita, sino que la vuelve humana. Katara es el personaje más humano de Avatar, y por eso tiene tantos detractores, porque nos recuerda cómo somos y cómo podemos llegar a ser. Muy buenas a todos, mi nombre es Nico, y sean bienvenidos a este nuevo video de Legado Avatar, el cual es un video que hace muchísimo tiempo les quería traer, y por fin ha llegado el día. Pónganse cómodos, pues aquí comienza el análisis de personaje de Katara. Voy a empezar este análisis mojándome con la mayor verdad sobre Katara. Katara es un ícono feminista, así dicho de forma simple e instantánea, y que de inmediato nos lleva a toda su lucha en el libro 1. Primero contra su hermano Soka, para ser valorada como una mujer capaz de ejercer mayores responsabilidades que no sean obligatoriamente las del hogar, y luego contra el maestro Paku, que funciona como la perfecta antítesis de la naturaleza docente que domina Katara. Katara abraza a todos, acompaña el sufrimiento de los demás y busca que se haga justicia. Ella tiene sus creencias bien firmes, que están basadas en el lore más puro del mundo Avatar, es decir, la creencia de que el Avatar volverá a tiempo para salvar al mundo, y no se mueve de ahí por nada ni nadie. Es justamente esa esperanza la que la lleva a despertar a Aang del Iceberg. Por más que muchos fans todo el tiempo estén diciendo una y otra vez que si no fuera porque Soka la hizo enojar, nunca habrían encontrado a Aang. No digo que no sea cierta esa parte, pero dejarle toda la responsabilidad o incluso el mérito a Soka por lo que sucede ese día en el Polo Sur, es simplemente ignorar que Katara es una chica que ha crecido en un entorno machista, y que ha sufrido que durante toda su vida se desplace su naturaleza como maestra agua. Con un buen motivo, todo sea dicho, que fue ni más ni menos que para protegerla de la Nación del Fuego. Pero Katara tiene clara una cosa, no por entenderlo, significa que tiene que aceptarlo. Katara entiende que es peligroso hacer agua control, pero está decidida a que hacer agua control no es el problema, sino la solución al verdadero problema, es decir, la Nación del Fuego. Esto no debería sorprender a nadie, ya que su propio padre dejó la tribu para irse a luchar por la causa de vencer a la Nación del Fuego, y su hermano también está interesado en todo momento en que esto sea así, por lo que simplemente esperar que Katara permanezca en el molde teniendo ese tipo de ejemplos en su propia casa es absurdo. Katara quiere pelear, quiere defender a los suyos, y ahí es cuando choca con Paku, quien le dice que no puede por el simple hecho de ser mujer, por nada más, ni porque es foránea, ni porque es impaciente, ni porque es peligroso. Paku no le quiere enseñar simplemente porque es mujer, simplemente porque así es como a él le enseñaron que debía hacerse. Los hombres pelean, las mujeres curan. La batalla de Katara es, con todas las letras, feminista, porque la vemos ir directamente en contra de un sistema patriarcal. Esto lo aclaro especialmente porque en mi análisis de personaje de Suki me dijeron que Suki como tal no es feminista, pues ella no representaba ningún movimiento político ni nada por el estilo, lo cual se podría combatir con el hecho de que es parte del ejército de su lugar de origen, la isla Kiyoshi, con las que verás Kiyoshi habiendo nacido como una vez puesta del avatar Kiyoshi a la opresión de los hombres. Si eso no tiene nada de político, entonces no sé qué si lo tiene. Pero bueno, esto que hace Katara sí que es 100% feminista, porque como veremos más adelante en la segunda serie animada, lo que hizo Katara permitió que las mujeres puedan ser entrenadas como geberas, como veríamos décadas más tarde hacerlo a la princesa Esca, cambiando por completo el sistema sexista que hombres atrasados como Paku o el propio jefe Arnok, ningún santo de devoción en todo esto, mantenían sin más. Si lo pensamos desde un punto estratégico, fue hasta peor para la tribu agua del norte no tener mujeres maestras agua entrenadas en el arte del combate. Ellos no eran como Basin C, ellos sí que sabían bien sobre el gran conflicto bélico del exterior. Lo ignoraban, pues su nación era de difícil alcance, pero desde un punto de vista logístico, habría tenido todo el sentido del mundo que por lo menos entrenaran a sus mujeres para una situación de emergencia, por más que no les permitieran formar parte de las armadas disponibles en una primera o segunda línea de defensa. La Nación del Fuego, al contrario, vimos que tenían mujeres soldados, aunque con el impedimento de que ellas no iban a pelear al extranjero, pero si acaso llegaban a necesitar refuerzos en un conflicto más extenso y difícil, sí habrían tenido la opción. Pero bueno, volvamos a Katara, aunque bueno, todo esto tiene que ver con Katara, es ahí donde te das cuenta de lo inmenso que es el personaje, porque comienzas hablando de cómo ella quería pelear y terminas dándote cuenta de que solo por desafiar a un viejo gruñón, cambió la historia de una tribu para siempre. No me meteré en muchos más detalles de cómo ella se enfrentó a su hermano Soka con su sexismo, pues ya hice el análisis de personaje de Soka y su evolución propia tuvo más que ver con Suki. Con Katara las cosas siempre se mantuvieron hostiles, no tanto como al inicio de la serie, claro, pero bueno, son hermanos, es obvio que por algo siempre van a pelear. El último punto con respecto a la lucha de Katara por convertirse en una gebera tal y como su hermano y su padre tiene que ver justamente con un cruce emocional que tiene con su padre, Hakoda, en el episodio El Despertar, porque es en este episodio en el que Katara por fin libera las emociones negativas que mantuvo siempre guardadas para sí mismas, como buena persona nacida en una tribu agua. De todo lo que sintió cuando su padre los dejó solos a ella y a su hermano, y es que sintió obviamente un abandono, ya que esta pequeña familia había perdido años atrás a la madre, Kaya, y como dice Katara en esta escena tan emotiva, ella y su hermano lo necesitaban mucho, ella entiende por qué él se fue, pero igualmente le duele mucho sentirse de esa manera, y todo esto tiene que ver por supuesto con el instinto de lucha de Katara que también comparte con Soka, y si lo pensamos, no solo con Hakoda, sino también con la propia Kaya, quien ni más ni menos hizo el más grande de los sacrificios por su hija. Esta es una familia muy decidida a pelear por ellos, y esto los convierte en la máxima representación de la tribu agua, son unidos, se defienden entre sí como feroces lobos, y a su vez todo esto se combina con ese llamado que sienten del exterior de ayudar a su comunidad y al mundo entero, que es, como dijo Patik, un solo gran pueblo. Más que verla como algo complejo, toda esta situación, al menos para mí claro, me termina resultando muy linda de ver y sentir, y Katara vaya que siente muchas cosas. Y con esa frase podemos pasar perfectamente a la segunda sección del día, siendo tiempo de hablar de las emociones de Katara. Como dije al principio, Katara puede recibir muchos adjetivos, tanto positivos como negativos. Ella es, en principio, la típica hermana que disfruta molestar a su hermano con el privilegio de ser la menor, pero pronto la serie nos enseña que no es una situación típica de hermano mayor sobreprotector y hermana menor protegida. Ella ha adoptado, desde la muerte de su madre, costumbres e incluso quehaceres típicos de una madre. Típicos en el sentido de lo que la tribu Agua acostumbra, claro. Obviamente no vamos a juzgar a Avatar y a las tribus Agua en específico, con códigos morales y sociales de nuestra sociedad occidental del siglo XXI. Y Soka, por su parte, también ha adoptado algunas costumbres de hijo, lo cual para nada es lo ideal. Pero es la situación tan mala en la que estos personajes están por la pésima situación del mundo. La gran clave de Katara es que, si bien puede ser definida como llorona, molesta, pesada y necia, también es la única persona de todo el equipo Avatar que te preguntara cómo estás y cómo te sientes respecto a algo. Es, después de todo, la persona con la que Toph fue cuando necesitó mandarle una carta a su madre, después de que en todo el episodio estuvieran discutiendo todo el tiempo por tener formas totalmente distintas de pensar. Katara es Agua Fiestas, pero su gracia es que sea Agua Fiestas. Toda familia necesita una madre, y como luego nos mostraría la serie en sus capítulos finales, también necesitaban de urgencia un padre. Y no, con esto no hago alusión al Sutara. Diu. Con todo esto, no intento que ustedes, del otro lado de la pantalla, de pronto pasen a amar e idolatrar a Katara tanto como yo lo hago. Es decir, si lo hicieran sería genial. Los espero con entusiasmo de este lado. Pero no pretendo que sea un video de Katara es perfecta y todos deberían amarla porque los creadores dijeron que es el segundo personaje más importante por detrás de Aang. No. Está bien si Katara no te gusta, o no te gusta tanto, y prefieres a otros. Eso está perfecto. Pero el objetivo con un personaje como Katara es que llegues a entenderlo. Y como dije antes, entender algo no significa que lo aceptes. Puedes perfectamente pensar que una persona como Katara no es necesaria en el equipo Avatar, que sería mejor que hubiera dos Tov o que Momo de pronto pueda hablar y todos los espacios de diálogos de Katara sean para Momo. Pero de ahí a no entender su significado, hay una gran diferencia. Y hay un detalle más a mencionar sobre las emociones de Katara, y es que si bien la mayoría de estas son provenientes del corazón y no tienen ningún procesamiento mental, hay otras que también provienen del corazón y que sí tienen un procesamiento mental muy positivo. Y es que Katara, así como Sokka en el libro 3, o Zuko en el final de la serie, o Aang en los cómics, ocupa muy bien la figura del líder dentro del equipo Avatar. Uno de mis momentos favoritos de Katara en el libro 1 es cuando ella y Sokka están discutiendo por quién es el líder del grupo. Sokka dice ser él, pues ser el mayor, el más fuerte, el más inteligente, etcétera, etcétera. Mientras que Katara dice que debería ser Aang por ser el Avatar. Cuando lo gracioso es que ninguno de los dos se da cuenta de que la verdadera líder del grupo es Katara, y Katara va a liderar al grupo en las primeras dos temporadas de la serie, siendo su punto máximo de liderazgo en el episodio del desierto. Más tarde, ella pierde de cierta forma la capacidad de liderar, porque sus emociones la bloquean tras todo lo que sucede con Aang en Basin C, pero Katara tiene una determinación y una fuerza interna que la convierten en una de las pocas personas, de todos los miembros del equipo Avatar de hecho, que tienen una verdadera capacidad de liderar. Los otros dos serían Zuko y Sokka. A Aang no lo cuento porque lo suyo es más que nada en los cómics y ni siquiera tanto, solo tiene una figura más firme como Avatar, pero se va pasando el liderazgo con Sokka. En fin, eso ahora no importa. Y pasando pronto a otro tema, pues tampoco vamos a estar aquí dos horas hablando de Katara, pero muy conectado a sus emociones, es la capacidad de reacción que tiene Katara ante los problemas varios que se van presentando, y es aquí donde convergen tanto su instinto maternal como su capacidad de liderazgo, ya que ella es siempre la única persona que, por ejemplo, logra calmar a Aang, tanto por decirle que ahora ella y Sokka son su familia, o con hacer algo tan simple y a su vez tan inmenso como tan solo abrazarlo. El paralelo que existe entre el cómo Katara calma la furia de Aang en el episodio El Templo Aire del Sur con cómo calma la furia de Aang en el episodio El Desierto es, a mi parecer, magnífico, porque en esas dos escenas, dos excelentes escenas, claro, tienes una de las mayores evoluciones de toda la serie, que es este sentido de esperanza y paz interior que en la escena del episodio 1-3 se siente muy viva, pues Katara lleva años sola en el Polo Sur, abrazada a esa esperanza que tranquilamente pudo haber perdido cuando su madre murió, que tranquilamente pudo haber perdido cuando su padre se fue, pero que mantuvo vigente a pesar de todo, y luego en la escena del episodio 2-11, esa esperanza y esa paz interior está totalmente ausente, porque para este punto de la historia, tanto Aang como Katara han experimentado lo que significa perderlo todo a pesar de aún tenerlo todo, lo cual es peor que perderlo todo y ya no tener nada, y este paralelo no se detiene aquí, pues tiene una tercera etapa, que es en el episodio final de la segunda temporada, cuando esta vez Katara no tiene que tranquilizar la furia de Aang, sino que esta entró al estado Avatar por decisión propia, y básicamente fue asesinado a sangre fría por intentar salvar el día, terminando una vez más en brazos de Katara, y al menos por ese momento, para esta Katara, quizá estando por última vez así. Sabía ya que hablar de Katara ameritaría hablar de Aang, pero obviamente quiero mantener algunas cosas guardadas por ahí para cuando llegue su propio análisis, así que conectaré todo esto con quizá el mayor exponente de las emociones de Katara, así llevamos concluyendo esta parte. La pérdida de Kaia. Creo que ningún fan de Avatar podría presentar dudas a la hora de decir cuál les parece el mayor trauma o problema interno en Katara. La pérdida de su madre con tan solo 8 años es una marca que llevará consigo de por vida. Es uno de los episodios más oscuros de todo Avatar, pues no es que Katara solo pierda a su madre teniendo 8 años, Kaia se sacrifica para que Katara no sufra por simplemente haber nacido siendo maestra agua. De hecho, en esto nos encontramos un paralelo más también muy interesante, que es que Katara perdió a su madre porque ésta quiso proteger su identidad como la última maestra agua del polo sur, algo que ella no decidió al nacer, es algo con lo que simplemente nació. Por lo que cuando Paku le niega enseñarle a pelear por simplemente ser mujer, que es algo que ella no decidió al nacer, es solo la forma en la que nació, es como si volviera a sentir otra vez la culpa de tan solo ser como es. Un pensamiento que muchos de nosotros podemos llegar a sentir en momentos distintos de nuestras vidas. La pérdida de Kaia, por otra parte, afecta a Katara mucho más de como afecta a Soka porque, como dije en el análisis de Soka, de los dos hermanos es Katara la que pierde a su figura parental principal. Soka no. Obviamente Soka pierde a su madre y eso es muy doloroso para él, pero su figura parental principal es su padre, esa quien siempre vio para inspirarse, esa quien siempre quiso ser igual. Y podemos suponer, más fácilmente si vemos los recuerdos de Katara con su madre en el cómic Norte y Sur, que ese tipo de conexión también la tenían madre e hija, algo, de nuevo, muy común en este tipo de sociedades, el niño con el padre y la niña con la madre. Algo que de hecho pasa al contrario en la familia de Zuko y Azula, que funciona de una manera más similar al mundo occidental al que estamos acostumbrados, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando toque el análisis de Zuko. Para ya terminar esta parte del análisis, las emociones de Katara no son una ofensiva, si bien Katara las suele usar de esa manera con personajes como Zuko o Toph, y tampoco son una defensiva, que es como las suele usar con personajes como Aang. Las emociones de Katara son más bien un puente, un puente que lo conecta y mantiene todo unificado. Katara es una unificadora. Su corazón mantiene unido al equipo avatar. Si se fijan, no hay historia de Aang donde no esté Katara, y por lo tanto Soka, mientras que Toph, Zuko y Suki pueden variar, pero Katara siempre está. Y de hecho, en la primera película de Avatar Studios para 2025, Katara será tan protagonista como Aang, siendo junto con Aang el único personaje confirmado que tenemos por ahora para esa película. Aquí vuelvo a decir, con todo esto no pretendo que todos de pronto la valoricen, tanto como yo u otros fans de Katara lo hacemos. Tan solo menciono los hechos más puros, y ya luego cada quien decide qué hacer con ellos. Otro de mis términos favoritos de Katara, además del de El Corazón de Atla, que es el que usé para titular este video, es el que dice que Katara es la voz de Avatar, lo cual tiene dos lados. El primero es el oficial y el más basado en hechos, o sea, el que podemos notar cuando apenas iniciamos la serie, y escuchamos que Katara nos está contando cómo se divide el mundo, quién es el Avatar, por qué se lo necesita y demás. Y por otro lado, tenemos el lado abstracto, que está más basado en lo que cada uno siente al ver la serie, que es algo que los creadores dicen de hecho en una entrevista para la serie, que vemos la historia de Aang a través de los ojos de Katara, y que vemos cómo Aang pasa de ser un niño tonto, a un Avatar totalmente entrenado, serio, decidido a salvar al mundo y demás. La propia Katara de hecho tiene un diálogo similar, en la previa a la invasión del Día del Sol Negro, y justo cuando la serie está por terminar, cuando Aang está junto con Zuko saludando a todos, tenemos un primer plano a cómo Katara lo está mirando llena de orgullo. Y una gran curiosidad que me encanta, es que en el final de la serie, en la última escena, no estamos siguiendo la perspectiva de Katara, sino la de Aang, porque es Aang quien está mirando al grupo pasarla bien en torno al dibujo de Soka, y entonces él, por su lado, se va al balcón a disfrutar del atardecer, con Katara sumándose un poco después. Es en sí un mensaje muy lindo que nos transmite la serie, de cómo Aang ya ha crecido y se ha realizado como persona, y ya no dependemos de la perspectiva de Katara para ver su aventura, porque él ahora es capaz de sostener su propia aventura, pero de todas formas, no habría llegado hasta ahí sin Katara, y ahí es donde viene el clásico, especial y conmovedor momento del abrazo y beso, que dan por concluida esta tan linda y emocionante historia. Yendo un poco más allá, incluso podemos considerar a Katara la voz y perspectiva principal en el viaje que vive Zuko, si bien aclaro que no intento quitarle mérito a su gran guía, el tío Airo. Lo que digo es que como Katara ve tan de cerca todo lo que vive Aang, también vive, por lo tanto, mucho de lo que contiene el viaje de Zuko, exceptuando quizá esos momentos privados entre Aang y Zuko en los que Katara no está, como los de los episodios El Espíritu Azul o Los Maestros del Fuego Control. Pero en general Katara ha estado en todos los puntos importantes y claves del viaje de Zuko, y ella fue quien vivió, en carne propia, la gran traición que éste efectuó en el final del libro 2. Claro, para Aang, Sokka y Toph, Zuko no efectuó ninguna traición, simplemente fue tan malo como ellos lo recordaban del episodio de la persecución. Pero Katara estuvo tiempo con él en las catacumbas de cristal, y sintió que podía ayudarlo a superar un trauma conectado a su familia, algo que para ella era muy cercano en su propia familia, claro. Katara confió en él, y ya sabemos bien todos cómo él se lo pagó. Esta traición, si lo pensamos, solo fue una traición como tal tanto para Katara como para Airo y Azula. Airo también fue una persona traicionada, claro, mientras que Azula lo manipuló para efectuar la traición. Esto es algo que, más adelante en la serie, permite que Zuko y Katara conecten mucho más de entre todos los demás personajes del equipo Avatar, porque Zuko sabe que Katara es la única persona, aparte de su hermana y su tío, que sabe el gran error que cometió en la encrucijada del destino. De ahí que quiera compensárselo con lo que sucede en los invasores del sur. Y hablando de los invasores del sur, no puedo quedarme sin mencionar una novedad que nos llegó hace relativamente poco al fandom. Y es que en enero, Mike y Brian estuvieron en el podcast Braving the Elements, y ahí se habló, muy brevemente, de Katara en los invasores del sur, con Brian Konietzko diciendo que hace una persona muy traumada cuando se vuelve poderosa. Exactamente lo que Katara hace en el episodio de los invasores del sur, que lo podemos traducir en dos momentos. El primero, y para sacárnoslo de encima, cuando Katara controla con sangre control al hombre que cree equivocadamente que mató a su madre. Y el segundo, mucho más grande y mucho más polémico, cuando le dice a Soka que quizá él no amó a su madre tanto como ella lo hizo, algo que ya analicé en el video de Soka. Así que si quieren saber mi conclusión sobre ese tema, vayan a ver también ese video. A decir verdad, me gusta cómo a pesar de tantos años que ya han pasado desde que la serie terminó, Katara y otros temas de Avatar siguen generando este mismo interés en formas de preguntas a los creadores, y me gusta ver que ellos siempre encuentran nuevas formas de explicar todo lo que ella sufrió, y el cómo canalizó ese sufrimiento de distintas maneras. Una de ellas, y con esto ya sí les prometo terminar este apartado, es con todo lo que sucede en el episodio de la Dama Pintada. A la Katara de la Dama Pintada le quedan muy bien un adjetivo que usé antes, extremista. Esta Katara de pronto tiene este instinto de querer ayudar a los demás. Obviamente ya lo había tenido antes en la serie, pero principalmente hacia sus compañeros de equipo. Nunca antes la vimos preocuparse por gente común, lo cual no la vuelve egoísta ni nada por el estilo. Puede que simplemente fuera porque no eran sus prioridades y las del equipo Avatar en ese momento. En este tipo de episodios, como la Dama Pintada o incluso el Maestro de Soka, Katara y el resto del grupo están más que nada haciendo tiempo hasta que llegue el día de la invasión, por lo que me parece adecuado que Katara tenga este pequeño interés en ayudar a la gente de este pueblo, la cual de por sí no es una caridad a la que decides si darles un poco de dinero o no. Es gente que está, literalmente, muriéndose de hambre y siendo contaminada por una fábrica. Como fan de Katara, debo decir que yo estoy muy a favor de todo lo que ella hace en este episodio. La escena de la destrucción de la fábrica junto con Aang es genial. Hasta te dan ganas de cometer a ti mismo un acto ecotevorista. Ok, no. Pero, en fin, que igualmente es genial verlo, y sí, esto luego ocasiona problemas para la aldea, pero Katara está dispuesta a defenderlos, incluso aunque estos luego sean xenofóbicos con ella por ser una maestra agua. Cosa de la cual no puedes culparlos fielmente, ya que para esta época la Nación del Fuego tenía un muy fuerte adoctrinamiento. Además, este episodio nos da una de sus mejores frases de cómo ella jamás va a dar de la espalda a la gente que la necesita. Una heroína con toda la fuerza de la palabra. Avatar tiene muchos frentes, siendo la animación el más conocido y querido, pero el segundo más importante, sin dudas, es el apartado de los cómics, y Katara ha tenido un gran paso sobre estos. No voy a hablar muy a fondo del cómic Katara y la Plata del Pirata, tanto porque ya lo he hecho en su día en un video sobre el tema, y porque no le veo sentido a manchar este video con un capítulo de la historia general de Katara tan mal hecho, tan insignificante y tan poco interesante. Pero bueno, en ese cómic igual tuvimos algunos momentos geniales de Katara haciendo agua a control y el dibujo es excelente, así que al menos tenemos eso para destacar. Pasando a la Katara de las trilogías, específicamente las trilogías de cómics, la promesa, la búsqueda y la brecha, tenemos a una Katara idéntica a la de la serie animada, ya que ocupa este lugar de compañera y confidente de Aang en sus difíciles tareas como Avatar. Tiene algún que otro momento de estrellato, pero no demasiada cosa, y en general es un personaje que se amolda muy bien a cualquier situación que tiene por delante, lo cual es obviamente gracias a su capacidad cambiante como maestra agua y miembro de la tribu agua. Donde podemos ver un poco más de cambio y evolución por parte de Katara, es en la trilogía de cómics Norte y Sur, la cual protagoniza junto a su hermano Soka. Aunque bueno, como recuerdo haber dicho en el podcast que le dediqué a este cómic, en teoría el cómic es protagonizado por los dos hermanos, pero a Soka siempre se lo deja en un segundo lugar para que el verdadero desafío sea algo a lo que se enfrenta Katara, lo cual obviamente puede gustar o no dependiendo del fan al que le preguntes. A mí personalmente este cómic me gusta, pero no es para nada una de las mejores formas de abordar al personaje de Katara, pues por el contexto industrial que se le da a la historia, inevitablemente queda como la mala de la historia y de pronto Soka o Hakoda son personajes que no han hecho nada malo o no quieren hacer nada malo y tienes a la insoportable de Katara quejándose de todo lo que hacen o quieren hacer y eso es sin dudas agotador de ver, por más que hacia el final de la historia haya una conclusión medianamente neutral para ambos lados. Y luego tenemos a Katara también presente en la trilogía de cómics Desequilibrio, donde vuelve a adquirir otra vez este lugar de compañera y confidente del avatar, que está ahí para él en todo momento necesario, lo cual está bien claro, pero a su vez se muestra cómo Katara tiene una fuerte opinión sobre la problemática del momento, que es si Aang le va a quitar o no sus poderes a la villana de turno. Y me gusta mucho de este cómic cómo se toman el tiempo de explicar la posición que Katara defiende y siente cómo lo afectó a hacer, en lugar de antagonizarla de alguna manera extraña. Desequilibrio me parece, sin dudas, el cómic que mejor logra equilibrar todos los aspectos tan distintos y a su vez lógico que daban forma a Katara en la serie animada. Y ahora es momento de hablar de la Katara adulta y la Katara anciana. Y no, no voy a resumirles lo poco que ya sabemos. Bueno, un poco sí, pero con un poco de análisis de por medio, claro. Vamos primero con la Katara adulta, de la cual hay dos cosas para comentar. Por un lado, la Katara madre, y por otro, la Katara política. La Katara versión madre la descubrimos apenas inicia la segunda serie animada, al ver que tuvo junto con Aang, Abumi, Kaya y Tenzin. Katara como madre parece que hizo las cosas muy bien, contrario a Aang, que tuvo preferidos y tuvo que lidiar con criar una familia mientras seguía ocupándose de los problemas del mundo. Hasta donde sabemos, ninguno de sus hijos llegó a tener ningún reproche en su contra y parece que siempre fue una madre atenta, cariñosa y presente. En el minicómic Limpiando el aire aparece un instante junto con Aang, comentando la lección que éste le dio a Tenzin y a sus nuevos amigos, siendo el único material que tenemos de Katang adultos, al menos claro hasta que llegue la primera película de Avatar Studios. Pasando a la Katara versión política, ésta es una faceta de su vida que no conocíamos para nada y que se menciona por primera vez en el episodio Esqueletos en el armario, cuando Yakung cuenta a sus hijos que la sangre control fue declarada ilegal por Katara. Y más tarde, en el cómic Buenas del Imperio, cuando una anciana Toph dice que a ella nunca le gustó la política y siempre le dejó todos esos temas a Aang, Soka y Katara. Ahora, no sabemos si Katara fue concejala por la tribu Agua del Sur en algún momento anterior o posterior a su hermano, o si por el contrario todos sus movimientos políticos fueron desde el aspecto social. Todo lo de prohibir la sangre control pudo haberlo impulsado socialmente, o bien presentar la ley junto con Soka en el ayuntamiento. Sería interesante que algún día se nos cuente específicamente cuál fue su contribución a la política de Ciudad República, pero lo que sí creo que sería idóneo es que haya tenido un gran impacto en todo lo que tiene que ver con el centro cultural de la tribu Agua del Sur. Aún sigo esperando que nos muestren su estatua. Sé que en algún lugar ha de haber una por lo menos a escala real. Y de inmediato podemos hablar de la Katara anciana, que vemos apenas un poquito más en la leyenda de Kova y que no solo es madre, sino también abuela. Sobre esta Katara hay por lo menos cuatro puntos a tratar, uno para cada una de las cuatro temporadas de la serie animada. El primero tiene que ver con su intervención en el final del libro Uno Aire, cuando trata a la joven avatar que acaba de perder tres de sus cuatro dominios elementales y dice la frase He hecho todo lo que está en mi poder, pero no puedo devolverle el control de los elementos. Esto siempre me ha causado curiosidad y a varios fans más, pues todos tenemos la gran pregunta, En verdad Katara hizo todo lo que estaba en su poder. Sabemos que No Attack quitaba el poder de los elementos con sangre control, por lo que Katara llegó a hacer sangre control en la joven avatar para intentar, de esa manera, desbloquearle su control de los elementos. O como Katara estaba totalmente negada a la sangre control, por cuestiones de moralidad ni siquiera lo tomó como una posibilidad. Todo nos parece indicar que nos quedaremos con la duda para siempre. Vamos al próximo punto que tiene que ver con su participación en la guerra civil entre las tribus agua en el libro Espíritus, y es que hay varios fans que suelen decir o incluso se suelen quejar de cómo Katara permanece neutral durante este conflicto. Una afirmación totalmente equivocada. Katara no solo no es neutral, sino que está por completo del lado de la tribu agua del sur, su hogar por supuesto, cosa que notamos con el simple y muy claro hecho de que ella dirigía el centro de curación en la fortaleza del Loto Blanco que estaba sanando la resistencia dirigida por el padre del avatar. E incluso si a alguien se le ocurriera pensar que los centros médicos son neutrales, luego recibe ahí al avatar y a su equipo, quienes organizan en el lugar sus planes de ataque contra la fortaleza de Unalak en el portal espiritual. Por lo que, aunque a algunos les encantaría sostener con un muy extraño orgullo que Katara fue inútil en el libro 2, la verdad es que sí que colaboró para el lado del sur. El tercer punto a tratar sobre la Katara anciana tiene que ver con un hecho muy lamentable, que es su ausencia de la ceremonia de tatuajes de Jinora al final del libro 3 Cambios. Algunos dicen que esto está justificado en el hecho de que la ceremonia se hizo muy de un día para el otro, cosa que en verdad no fue así. La ceremonia de tatuajes de Jinora sucede dos semanas después de vencidos a Jirito a su grupo. Una opción entendible sería que quizá Katara no se pudo mover del sur por problemas de salud o edad, ya que si lo pensamos en temporadas anteriores, tampoco salió nunca del polo sur. De hecho, según nos da a entender Kai en el libro 2, Katara se fue al polo sur apenas murió Aang, permaneciendo allí desde entonces. Puede que regresar a Ciudad República, aunque sea para una breve ceremonia, le traiga demasiados recuerdos dolorosos de su alma gemelaria perdida. Pero de todas formas, esta ausencia permanece como un detalle argumental bastante penoso. Y el cuarto y último punto a tratar tiene que ver con la ayuda que Katara le da al Avatar Kova en su episodio en solitario en el libro 4 Balance, ya que es un momento en general bastante infravalorado, valorándose más la ayuda que Toph le da al Avatar en los dos episodios siguientes, y por lo tanto ignorándose que Katara ayudó al Avatar a, ni más ni menos, volver a caminar. Además, esa frase que le dice de que imagine cómo se debió sentir Aang cuando su cultura entera desapareció y que a pesar de eso nunca perdió su espíritu, pudiendo encontrar paz al final, es uno de los momentos más emotivos para los fans de la serie original en la nueva entrega. Como ven, no hay mucho de la Katara adulta y anciana, algo que en año y medio podría cambiar totalmente, esperemos. Dar por terminado este video es complicado, pues siento que ya he usado todas las palabras y términos habidos y por haber para definir a Katara, consecuencias de ser tan amante del personaje, supongo. Me pongo tan intenso como ella. Quizá algo que podría hacer es ponerme a contarles por qué amo tanto a este personaje y por qué es mi favorito, pero vamos, es lo típico de que me siento identificado con ella y todas esas explicaciones tan típicas y quedan igual. Lo que sí encuentro para decir en este momento y creo es lo ideal para dar por finalizado este análisis es que Katara es la compañera perfecta y un paralelo más que podemos encontrar en la serie con ella y Aang es entre el espíritu de la luna y el océano por cómo giran en un eterno círculo y aportan un equilibrio muy necesario. Esa sería una de mis palabras favoritas para definir a Katara y por lo tanto Aang. Equilibrio. Otras serían balance, paz, amor y esperanza. Confío en que con el paso del tiempo y con pequeñas ayudas como este video, más sabateros le den a Katara la oportunidad de demostrar que todo lo que ha sufrido y todo lo que siente es válido y que así como ella, todos podemos permitirnos llorar, todos podemos ayudar a quien lo necesita, todos podemos empezar como unos principiantes y terminar siendo los más grandes en nuestras habilidades, todos podemos luchar por lo que sabemos que merecemos y todos podemos ser para los demás eso que tanto queremos que los demás logren ser para nosotros. Si el video les gustó, los invito a dejar su me gusta y suscribirse al canal. Gracias y hasta la próxima.